¡Novecientos diamantes! 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 Bueno, esta lo van aquí Estaba ya el van ¿Había salido ya el van? No me he fijado ¿Había salido ya un van? ¿O es que estoy tirando otra rotación más? A ver Ah, sí Ah Que es una rotación más Vale, vale, vale Ya me queda claro Bueno, pues ya está, ¿no? El 6 de 6 Ya está hecho Ya está el 6 de 6 Joder, qué bueno soy He sacado el 6 de 6 al van en... 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 Con fin tu diablo Facilito Ve... San... Ya está... ... Ya está... Y... Gracias por ver el video.